Entramos en este tiempo de análisis aquí en La Picota, vamos a desgranar la actualidad de esta jornada, de este martes 25 de octubre y la vamos a pasar por el tamiz de la opinión con nuestros picoteros. Hoy viene la jornada muy cargadita con novedades e interesantes noticias que van a ser analizadas en esta mesa de opinión. Para ello tenemos con nosotros a Paco Miranda, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido Paco, ¿qué tal? Pues nada, bien, encantado de volver. Exacto, tu estreno en esta temporada. Sí, sí, y nada, perfecto, hemos tenido un verano bien calurosito y ahora yo creo que estamos contentos, cuando menos con estas agüillas, a ver si perduran y tenemos una otoña mojada. Debería, debería, aunque ahora va a subir otra vez la temperatura hasta el fin de semana alcanzar y superar los 30 grados de nuevo. Yo pensaba que había un pequeño repunte en la acumulación de aguas en los pantanos, pequeño, pero al final, bueno, es bueno. Se ha notado el agua que ha caído. Al menos no dan cifras de que vuelva a bajar, sino lo contrario. Bueno, y en esta temporada, la décima de la picota, van a haber caras nuevas, ya ha habido alguna incorporación y hoy, precisamente, estrenamos también a un picotero nuevo. Julio Naranjo, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a la que va a ser, está seguro tu casa. Julio Naranjo ha desarrollado su vida profesional como empresario de máquinas recreativas. También ha tenido su inclusión política. Fue en la lista de Ángel Calle cuando fuiste, precisamente, por la coalición Prescres, a engrosar la lista de la candidatura de Ángel Calle, ¿no? En 2007, después te has incorporado al Partido Socialista, incluso has sido miembro del Comité Federal de Economía Social, Autónomos y Emprendedores del PSOE a nivel nacional, ¿verdad? Pues nada, bienvenido. Muchas gracias. Julio, vamos a hablar con ellos dos sobre estos asuntos y hoy tenemos algo importante, una noticia que ya le hemos adelantado en Televisión Extremeña y es que la consejera de Turismo anunciaba, al término del Consejo Regional de Turismo, que en mérita lúdica ha sido declarada fiesta de interés turístico regional, algo que se venía ya demandando desde hace algún tiempo, pero que, efectivamente, hasta que no se ha podido encuar el expediente y se han acumulado el número de años necesarios para poder solicitarlo, no se ha podido hacer y ahora ya, por fin, se ha realizado, se ha hecho. Después de algo más de 10 años de esta fiesta recreacionista, que es la más larga de España, de las que existe, por fin podemos contar con esta declaración de interés turístico regional. Ha habido valoración política por parte del alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha dicho y ha señalado que se encuentra muy satisfecho por esta declaración. Ha señalado que en su gobierno desde el principio hubo una apuesta por aumentar el presupuesto, por alargar el número de días de esta fiesta y también por intentar aglutinar a todas las asociaciones recreacionistas en la misma. En la última edición, el ayuntamiento dice que invirtió 158.000 euros en la misma y que ha producido que en este año 2022 50.000 se hayan registrado, 50.000 visitas a Emérita Lúdica durante los ocho días que se han celebrado. También la apuesta la ha hecho patente, dice el ayuntamiento con la declaración de día festivo en 2023, el 1 de junio, en la fecha que se va a celebrar justamente Emérita Lúdica en su nueva edición de ese año. Bueno, ¿qué valoración hacéis vosotros de esta declaración, Paco? Hombre, yo no tengo por más que alegrarme de que esto se haya materializado, sobre todo porque es una fiesta que nació justo de sectores privados, los recreacionistas tuvieron esa iniciativa y el pueblo de Mérida se ha ido sumando poco a poco. Es algo que ha ido creciendo desde el propio pueblo de Mérida. Por lo tanto, creo que hay que congratularse e incluso, yo soy optimista porque yo llevo participando y viviendo de la festividad de Emérita Lúdica desde los comienzos y creo que siguiendo esta misma línea y no manolseándolo mucho, dejando que los colectivos recreacionistas, que son los que realmente le han dado el impulso y la vida y las administraciones, lógicamente, apoyándolo, que es lo que hay que hacer con estas cuestiones. Dejar que los que saben sigan llevando y dirigiendo el tema y que las administraciones apoyen fuertemente esta iniciativa y yo soy optimista pensando en que esto va a ir creciendo, seguro, año tras año, porque ya la gente lo vive como algo muy familiar. De hecho, yo veo que son familias enteras. Vamos, yo personalmente, nosotros es que así lo hacemos en casa, vaya, y veo que mucha gente participa de esta manera. No te supone ningún problema irte al centro vestido de la época, comer, disfrutar, pasear, ir a las tiendas, o sea, vivir Emérita Lúdica pues en ese espíritu de retrotraernos a épocas pasadas nuestras y que, bueno, pues ya lo que entiendo que esto es el primer paso para que algún día sea declarado Interés Turístico Nacional y después, ¿por qué no? Internacional, porque tenemos un potencial magnífico. Otras localidades que también tienen, bueno, pues festividades recreacionistas, pues como puede ser la Batalla de la Albuera y sitios como esto, o a nivel más de modo teatral, el alcalde de Zalamea, en fin, y que tienen un potencial enorme, hacen recreación de épocas pasadas, pero es que nosotros tenemos la grandísima suerte de tener incluso el entorno, es decir, nuestros monumentos siempre son un plus en positivo y en este caso concreto, que son coetáneos con la época que se recrea, pues lógicamente es que no hay otro marco en ningún sitio, o sea, habría que irse probablemente, pues entiendo que a Roma y algún sitio de esto para que se pudiera hacer algo que fuera comparable a esto. Yo le veo un potencial enorme, muy grande, y que las fronteras yo creo que no somos capaces ni de visualizarlas de lo que puede llegar a ser, vuelvo a repetir, si no se manosea. Pues eso, más de 10 años nació en el circo romano, ¿no?, en un principio, por las asociaciones recreacionistas, las pocas que había entonces, y ha ido encrechendo de manera casi exponencial en los últimos años, y esto yo creo que efectivamente es un logro de toda la sociedad femenitense, ¿no?, Julio. Bueno, yo he creído, he confiado siempre en lo de Mérida Lúdica, yo es una idea que nació en la candidatura de Ángel Calle, o sea, esa fue una idea que se propuso y que luego ha salido adelante y la han sabido hacer muy bien, o sea, la idea era de la recreación, de lo que era hacer el carnaval de Mérida, hacerlo lo que era la vida romana. Hay muchos sitios que se está haciendo como en el Levante, con lo de los moros cristianos, en Lugo, en Temas, y entonces aquí en Mérida que tenemos la ciudad como parque temático, porque la propia ciudad ya tiene todos los monumentos, yo creo que la idea esa fue buena, se está desarrollando muy bien, creo que va a ser la feria con más tirón de Mérida con diferencia, se va a sobreponer, va a ser la feria que, la fecha efectiva que, más importante, y por supuesto a nivel internacional y a nivel regional pues también, también. De hecho, ya casi que, si no te vistes, pues casi que eres el rarito, ¿no? No estás ahí inmerso en la recreación de Mérida Lúdica. Y lo importante, yo creo que de, sobre todo, de esta fiesta, es que se hace con muchísimo rigor histórico. Está muy bien asesorada por los técnicos, tanto del Consorcio como del Museo Nacional de Arte Romano, y eso yo creo que le da un plus de calidad, ¿no? Ahí, yo recuerdo en esa primera edición, en el circo romano, en la que yo participé echando una mano con, bueno, ya sabéis que soy aficionado a los caballos y en aquel momento los miembros de Mérida Anticua, en este caso Miguel Alba, por cierto, un señor con un sobrado talento y prestigio desde el punto de vista arqueólogo y una persona que tiene unos conocimientos magníficos acerca de la época y de lo que debían de ser. Y recuerdo que en aquel momento admitió de muy buen grado la participación de la caballería y tal, entre otras cosas porque aquello estaba incipiente, estaba en los comienzos. Y utilizamos unos trajes de, por cierto, agradeciendo también que en aquel momento a la Oje de Mérida, la centuria romana de la Oje de Mérida, nos prestaron los trajes para que fuéramos a caballo, pero lógicamente no eran rigurosos, no era el traje de la caballería. Aquello le dio una vistosidad enorme porque siempre, joder, pues los caballos ayudan a adornar y a vestir también. Y luego ha habido alguna otra participación en la que yo he estado con mi hijo y tal, pero sí que es verdad que ya hemos ido vestidos como correspondía. Es decir, al principio se fue un poquito más generoso en ese rigor porque obviamente había que arrancar y luego se ha ido cuidando muy mucho efectivamente la estética que corresponde a la época y que yo creo que es al final lo que le va a dar y lo que le da ese plus de excelencia, ¿no? Pues al final lo de disfrazarse de cualquier manera, esto no es disfrazarse, esto es vestirse de y vivir la época y por lo tanto es lo que corresponde. Yo estoy encantado y ya vuelvo a repetir, creo que el horizonte está muy lejos por verse hasta donde se puede llegar. Sí, efectivamente. No tiene... El horizonte está lejos, o sea que esto es el principio y el futuro de esta fiesta es muy prometido. Hay otras... Además, se pueden desarrollar muchas más cosas. El circo romano está por desarrollar. Yo he propuesto varias veces de que el circo se haga lo mismo que con el teatro, se reconstruya. O sea, la vida... Me alegra que digas eso porque desde este foro lo hemos dicho en varias ocasiones. La vida que puede tener el circo romano es tan grande o tan importante como el propio teatro romano. Es el monumento olvidado, yo creo, de Mérida. Olvidado entre comillas. Quiero decir que efectivamente yo creo que precisa de una actuación en la que se recupere parte del gradería y que se puedan realizar allí actividades también culturales. Sí. No, y desarrollar actividades propias del monumento. Yo este año viví la Semana Santa de Lorca, que no sé si la conocéis, que es una auténtica locura desde el punto de vista estético, escénico y los caballos son parte muy importante. De hecho, pues hay muchas cuadrigas, sigas, o sea, cuatro o seis caballos enganchados y tal, de una forma absolutamente espectacular y bestial. Lo hacen en una gran avenida, la Avenida Juan Carlos, que comprenderá como un kilómetro o algo así, donde hay graderíos. Habrá allí aproximadamente unas 15.000 personas sentadas. O sea, se desarrollan en dos días, jueves y viernes santos. Magnífico. Estamos hablando del ámbito de la Semana Santa, pero sí son cortejos bíblicos, representan los pasajes de la Biblia. Quiero decir esto porque en el circo, perfectamente, y yo estoy convencido de que no habría grandes problemas en conseguir que el mundo del caballo se sumara a una recreación de esta naturaleza, pues recreando esas carreras de cuadrigas para las que está hecho el monumento, en definitiva, ¿no? Si es verdad, bueno, pues ya está. Es un proyecto, está ahí. Yo sí que lo hablé alguna vez con Miguel en su momento y ambicioso, por otra parte, porque es lógico, ya no es una persona que se viste, requieren otras cosas, pero factible. Vuelvo a repetir, como el horizonte estará por verse, yo no descartaría que eso acabara formando parte de la recreación en un momento determinado, como una actividad dentro de la propia recreación. Hubo un año que se hizo la Plaza de Toros, creo. No, la Plaza de Toros lo que hicimos, que lo puse yo en marcha, era la exhibición de enganches de tradición, que luego se fue materializando en el circo, las siguientes tres ediciones se hicieron en el circo romano, pero son enganches, coches de caballo de tradición, que es decir, coches de distintos tipos. Pero hubo algo aparte de eso, efectivamente, que es cierto, se hizo en el circo romano, hubo un año que algo de actividad para él se hizo en la Plaza de Toros con caballos, en emérita lúdica. No sé si era la del año, pero yo lo recuerdo, lo recuerdo. Lo que no pongo en pie ahora mismo es el año. Fuera de eso y en emérita lúdica. Pero bueno, en cualquier caso, sí es cierto que efectivamente sería un atractivo más. Claro, solamente como recreación, como actividad económica. Yo he pertenecido al mundo del juego, me he dedicado al tema del juego. Hoy el tema, ahora se lleva mucho el tema de las apuestas. El tema de las apuestas, las carreras de caballo, en otro sitio es el tótem en el mundo de las apuestas. El circo romano es único. O sea, si ese circo se reconstruyera, ahí se podrían hacer carreras de caballo de verdad. O sea, lo que eso supondría de llenar hoteles, del movimiento de gente que mueve una carrera de esas. O sea, es que lo mismo que es el tótem romano ahora, que a las grandes figuras le gusta venir al tótem romano porque es un espacio que es único y grande artista de talla internacional. Para ello es un orgullo venir al tótem romano. El circo es lo mismo. La recreación del circo, carreras de caballo, ya no solamente recreaciones, que sería como espectáculo, no va más, sino como actividad económica también para la ciudad. O sea, Mérida, la mérida industrial, pero la mérida industrial ha desaparecido. Entonces, el ocio es tan importante como la industria. O sea, el ocio genera tanta riqueza, tanta economía como la propia industria. Entonces, nosotros debemos explotar todos los recursos que tenemos. Y los recursos que tenemos, el circo es un recurso tan importante como el tótem romano. Yo creo que estamos de acuerdo los tres en esto. Bueno, pues, en cualquier caso, la noticia es esta, precisamente, la Declaración de Interés Turístico Regional, que viene a afianzar una oferta más turística para la ciudad, que ya lo era, pero le da el marchamo de oficialidad, por decirlo de alguna manera. Mira, esas son las imágenes que nos referimos de aquel momento en la Plaza de Toros, que se hizo en la Plaza de Toros con caballos. Ahí están. O sea, que se ha hecho. Pues eso en el circo, pues, sería muchísimo mejor. Eso en el circo es... Exacto. Bueno, pues, vamos a otro asunto. Ojalá se recubra, porque sería un atractivo importante el tema de los caballos también en Mérida Lúdica, igual que, bueno, lo ha sido también la gladiatura, ¿no? Que en las primeras... en el primer día se agotan todas las entradas que hay en el Anfield Teatro Romano para la gladiatura. Que esto fue una actividad de la gladiatura, por cierto. Ahora que ya recuerdo. Vamos a otro asunto. El Ayuntamiento de Mérida va a invertir, ha anunciado que va a invertir 620.000 euros en cambiar más de 500 árboles y reparar los acerados de Nueva Ciudad y de las abadías. Según la nota de prensa emitida por el propio consistorio, recomendado por los técnicos, lo que se va a hacer es sustituir el plátano de sombra, que es el árbol predominante en estas zonas, que, por cierto, es un árbol realmente sucio, que deja mucha suciedad en la calle. Y, según, como digo, la recomendación de los técnicos, se va a cambiar por árboles de porte más pequeño, porte pequeño y mediano, como son los naranjos o los ciruelos japoneses. En este sentido, el Ayuntamiento ha dicho que se trata de un proyecto ambicioso, de una inversión importante, con cargo al remanente positivo de tesorería y que va a cambiar, en cierto modo, pues, la imagen de estos dos barrios. Hoy hemos sabido, por parte también del Partido Popular de Mérida, que, según la propuesta que ha hecho el Ayuntamiento, se ha modificado después de que esta resolución de la modificación de crédito se aprobara en el pleno de marzo de 2022 y hubo dos modificaciones posteriores, en septiembre y en el pleno de octubre. Ha dicho que, en principio, ese dinero iba destinado a las abadillas, a la calle Cabo Verde y a la avenida Reina Sofía y que ahora se va a invertir la gran mayoría en Nueva Ciudad y que coincide, justamente, con la reunión que el Partido Popular ha mantenido con la Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad. Ha hecho esa comparación y ha dicho que se ha cambiado. De tal manera que el Partido Popular dice que el gobierno de Rodríguez Osuna no tiene proyecto político al ir cambiando estas modificaciones, proyecto de ciudad, no político, proyecto de ciudad, al ir cambiando estas modificaciones de crédito. Paco. Bueno, vamos a ver. Yo creo que todo lo que se haga en inversión en este sentido va a estar bien, porque es cierto es, si nos damos una vuelta por medida comprobaremos cómo está pues gran parte del acerado, que está en malas condiciones y en muchas zonas es verdad que los árboles están propiciando problemas. Hubo una época en que, bueno, el desarrollo urbanístico no tenía las connotaciones y las condiciones que hoy se tienen, me refiero desde el punto de vista de la accesibilidad, dimensiones de las calles y, por tanto, también de las aceras, y se metían árboles donde realmente no cabían. A los problemas en remito hay sitios donde directamente es que casi no puedes pasar porque tienes el alcorque, el árbol y, además, si es de los que tienen las raíces someras que levantan los aceros y tal, pues se convierten en un grandísimo problema, sin duda de ningún tipo. Y yo creo que hubo una época en la que el plátano este de sombra debía ser muy barato porque lo pusieron en muchos sitios. Proliferó, entre otras cosas, yo creo, también porque es un árbol que tiene un crecimiento relativamente rápido, tiene un gran porte aéreo, produce sombra. Lo que quizás no hubo es acierto desde el punto de vista del estudio de la oportunidad o de la conveniencia, depende qué especie, en qué sitios. Pues yo soy muy partidario de que haya grandes pulmones dentro de las ciudades que pueden ser perfectamente, fíjate lo que significa nuestro espacio dentro del río, todo lo que tiene que ver con esos grandes paseos y toda esa zona, donde perfectamente se le puede incrementar notablemente las zonas arboladas y, por tanto, pues que signifique desde el punto de vista medioambiental un gran pulmón y la ciudad tiene que estar dotada por una serie de servicios, los que sean propios, sobre todo porque hay que priorizar. Y la prioridad, entiendo, que tiene que estar en la accesibilidad, o sea, que no haya nadie que vaya en silla de ruedas o una mamá con el carrito y que vea imposibilitado que pase, que tenga que bajarse a la calzada, en fin. Mi parecer en este sentido es que la inversión que se haga en ese sentido va a estar bien, siempre. Y además habría que tener una proyección y un proyecto generalista. Mérida necesita un proyecto desde la punta al rabo. Quizás donde yo pondría el énfasis, y comparto la apreciación de la nota de prensa que ha sacado el Partido Ebulá, es en el sentido, primero porque se ha hecho una modificación de crédito y una aportación para una zona concreta y si ahora se desvía, entiendo que las personas que puedan verse afectar en Reina Sofía o en Cabo Verde podrán sentirse agraviados. Dice, oye, habéis aprobado un dinero para atender nuestra zona, para tal, y ahora la cambiáis y va a otro sitio. Y, hombre, la coincidencia es coincidencia, ahí está. Ha habido una visita a la barriada, en Nueva Ciudad, donde han hecho una serie de manifestaciones por sus quejas, sus reivindicaciones, justas lógicamente, y bueno, pues que haya un cambio, yo creo que también denota una falta de, efectivamente, de una previsión de esa política en la que uno tiene un proyecto que empieza en un sitio y acaba en otro. Y además es bueno que se cuente a la ciudad, que lo sepan, que la gente sepa por dónde van a pasar los recursos. Ahora que con el remanente positivo de tesorería, pues se está haciendo por parte del Gobierno Socialista, se están haciendo, pues, una serie de gastos y de inversiones. Yo creo que, desde luego, esto tenía que haber arrancado mucho antes y que incluso buena parte del dinero que se ha destinado a otras obras en las que están ahí paradas, cantidades ingentes de dinero que se han destinado a la compra de terrenos y de proyectos que están muertos, lo que sé, pues el mercado de Calatrava. Ahí sí, tuvo que hacer unas indemnizaciones y unos pagos para la compra de ese espacio y para que se pudieran marchar los empresarios que estaban desarrollando su actividad allí. Ya creo que va por el cuarto o quinto proyecto que se habla para desarrollar ese espacio, eso está ahí como está. Y a mi juicio, la prioridad pasa primero por adecentar tu casa, en este caso, la ciudad, las barriadas, que están, a mi juicio, también muy olvidadas porque ha habido una inyección de dinero importantísima, muy justo en el centro, ni tan siquiera para lo que, salvo la plataforma única que se ha hecho en Félix Valverde Lillo, que, por cierto, está generando una cantidad de problemas. Digo, no por la obra en sí, queda bonita. Yo, si la veo estéticamente, a mí me gusta. Lo que no me gusta es la retención del tráfico que ha imposibilitado que la gente, o sea, una vía que era transversal de unir dos zonas de la ciudad, pues ha quedado absolutamente muerta, no hay posibilidades, tienes que dar una vuelta extraordinaria y este tipo de medidas lo que hace es estrangular la vida de la ciudad. Si damos una vuelta por la zona, lejos de incentivarla, está totalmente muerta, se habla con los empresarios de la zona y se lamentan enormemente porque la gente no llega antes había la posibilidad de llegar, había aparcamientos en zona azul, en fin. Había una dinamización y una forma de cruzar la ciudad que ahora se ha impedido. Las inversiones creo que tienen que estar materializadas dentro de un proyecto que tenga sentido y no... Las políticas de oportunidad y de ahora aquí te cojo y aquí te mato generalmente no suelen dar buen resultado. Julio. Bueno, yo con el tema ese de los árboles estoy de acuerdo. Yo lo que creo, estoy de acuerdo también con él, que hay que, con Paco, que hay que hacer una norma generalizada para toda la zona y este tipo de árboles o hace una normativa de que regule qué tipo de árboles se pueden poner en las calles porque esto es un gasto que ahora se podría haber evitado si se hubiera puesto otro tipo de árboles hace unos años. Y si se sigue poniendo, se sigue permitiendo que este tipo de árboles, la platanera esta de sombra, que hay zonas que están puestas, que todavía no están organizadas, ya están las aceras rotas. O sea, ya están las aceras rotas. El otro día iba yo con un amigo, estuve comentando precisamente este tema, hace ya unos meses, iba para el Chamorro y en la acera de frente está este tipo de árbol sembrado, tiene acera a levantar y hay un parque enorme frente, que lo podían haber puesto en el parque de frente, que en el parque de frente hay árboles más pequeños que este otro. Entonces, sí es verdad que debería haber una normativa que regule este tipo de plantaciones, de plantas en la... porque evitaría que en un futuro se haría... Yo creo que hace otra inversión de nuevo. ...200.000 euros como este que se podían destinar para otras cosas. Con el tema ese. Con el tema de la calle, no sé si se ha referido hablando al tema de la calle Felipa Verde Lillo. Yo la veo bien. Yo creo que Mérida es una ciudad que es pequeña, que es cómoda, que tiene parking a cinco minutos del centro y que estamos acostumbrados ahí con el coche a la misma puerta. Yo soy uno de ellos que siempre he querido llegar a la puerta del sitio y hay que mentalizarse de que no es así. He encantado un poquito que hay parking en toda la zona de la ciudad a menos de diez minutos del centro. No es una excusa. Yo creo que esa calle ha quedado fabulosa, ha quedado bien. Yo creo que se deberían de peatronizar más y hacer Mérida mucho más accesible. Mérida es una ciudad turística y yo creo que la gente cuando se acostumbre, se mentalice de que es así, yo creo que es mucho más cómodo que andar con el coche en la puerta del bar o la puerta del comercio. Había que preguntarle a los vecinos que tienen restringidas las horas de entrada. Es decir, que tú no tienes libertad para moverte dentro de tu propia casa, que tienes tu cochera, tu aparcamiento y tener restringidos los horarios tan estrechamente en las franjas horarias. Me parece que son un par de horas por la mañana y otro par de horas por la tarde. El tema de poder acceder para el tema de obras y todas estas cuestiones. Eso es lo que tiene que ver con la vida ordinaria. Gente muy mayor que vive en esa zona, que depende de familiares, de hijos, de familiares que los lleven y los traigan al médico, a la compra. No hay posibilidad. O sea, queda tan constreñido los horarios que se han marcado para ese uso ordinario y diario que a la gente no le está haciendo fácil la vida, su día a día. Eso por ahí. Y la otra parte que tiene que ver con la imposibilidad de transitar con los vehículos y tal. Mira, las zonas semipeatonales, las que son de uso compartido, que tienen restringidas el aparcamiento y tal, obviamente en ese sentido hay que utilizar los aparcamientos públicos, pero al menos la posibilidad de circular, de cruzar, de llegarte a los sitios sin necesidad de dejar el coche en un parking al quinto pino. O sea, hay otras formas de regular esos espacios que facilitan mucho más la vida y, sobre todo, vuelvo a repetir, lamentablemente es bastante penoso darse una vuelta por el centro de Mérida con el tema del comercio, que se te caen los palos del sombrajo porque no se ven, nada más que escaparates con carteles de se alquila o se vende o se traspasa o locales directamente cerrados sin más. Y este tipo de medidas, vamos, yo he tenido la oportunidad de hablar con el entorno empresarial de la zona y desde luego no están nada conformes y algo sabrán ellos que abren todos los días las persianas de sus negocios y ven si esto ha favorecido o ha perjudicado la dinamización de sus negocios. Y desde luego la información que yo tengo al respecto, habiendo hablado con gente del entorno, es que desde luego ha sido todo lo contrario. O sea, lejos de que les haya sido una medida de favor, ha sido una que le está yendo a la contra con baja intensidad de personal en las tiendas y en la zona. Yo creo que hay que compatibilizar. Muchas veces cuando se toman medidas, no es ni blanco ni es negro. Hay que hacer un estudio de qué ciudad tenemos, cómo nos movemos, cómo somos nosotros, porque también es verdad que hay sitios que tenemos nuestras propias formas y a lo mejor somos demasiado comodones con el hecho del coche y es una cuestión de que habrá que educar y todo lo que se quiera. Pero la compatibilización yo creo que está mejor que la restricción y aquí ha habido una restricción total y absoluta. Y parece que hay proyectos, según ya ha anunciado el ayuntamiento, de seguir avanzando en este tipo de plataforma única de peatonalización y si esto va a ser una restricción de estas características, mucho me temo que si no se está viendo la experiencia de lo que está pasando ahora mismo, estaremos abocados a que acabemos desapareciendo, que el centro desaparezca total y absolutamente desde el punto de vista comercial. Quedará pues como una zona residencial en la medida en que sea y para de contar. En principio lo que se ha dicho sobre la calle, si te refieres a esa, a John Lennon y Graciano, es que si se va a permitir el tráfico, solo que limitando la velocidad mucho más de lo que lo dice la norma de tráfico por esas calles para priorizar el tránsito de peatonal. Se puede compatibilizar perfectamente con las restricciones de velocidad y todo el mundo tiene satisfechas sus necesidades. ¿Algo más, Julio? Yo, en cuanto a Felipe Alverde Lillo, si es posible que haya que flexibilizar más el tema del acceso de lo que tienen las plazas para los vecinos, para los residentes, lo que tienen plazas de… No creo que tuvieran que tener restricciones para tener acceso a sus cocheras o entrar. El tema del comercio es complicado. Se le puede echar el tema de la calle, pero yo creo que la calle, las temas comerciales, cuanto más peatonalizados, cuanto más cómodo sea pasear por la calle, cuanto más fácil sea, más acceso. Otra cosa es que los centros comerciales de los centros de las ciudades se vayan mermando porque hay otra tendencia ahora de compra. De hecho, no hay esta cadena de Ortega-Zara y todas sus tiendas están cerrando, no porque las calles se estén petrolizando, sino porque hay una tendencia distinta de compra y es inevitable. Las tiendas pequeñas de los centros comerciales clásicas que siempre hemos conocido tienden a cerrar. Las tiendas se suelen agrupar en grandes centros comerciales. La venta online está haciendo muchísimo daño y, de hecho, hay muchas cadenas que ya prácticamente casi se dedican a vender online. ¿Por qué? Porque el coste de un local comercial, el tema de alquiler es caro, el tema del personal es caro y, entonces, no se le puede echar a la calle. O sea, yo creo que la tendencia es que hay que adaptarse a las nuevas formas del comercio y el tema de la petrolización de la calle en Mérida, que aspira, con estos proyectos que hemos dicho, de Mérida Lúdica, de las recreaciones y tal y cual, ampliasen turismo, porque Mérida tiene un potencial turístico muy grande, muy grande, está todavía por explotar. Necesita que las calles sean asignacionalizadas y que sea cómodo transitar por ellas. El tema del comercio se le puede echar, no creo que tenga culpa, el tema de que uno tenga que llegar con el coche a la puerta o no tenga la puerta. Son las nuevas tendencias las que están haciendo que el comercio esté funcionando de otra manera. Yo, mira, una cosa ahora que al hilo de que ha dicho Julio lo del tema de que Mérida tiene ese gran potencial, que no vamos a negarlo ni mucho menos, desde el punto de vista turístico, pero me da la sensación de que estamos cayendo en un conformismo. O sea, Mérida ha sido esa Mérida industrial que ha ido desapareciendo por X razones, desde luego por cuestiones políticas, básicamente. Porque Mérida sigue estando en el mismo punto que ha estado toda la vida, desde que los romanos la fundaron, en un cruce de camino estratégico, magnífico, donde tenemos una posibilidad de difusión de todo el suroeste de la península y en esta parte nuestra, en Extremadura, de forma muy especial. Y ha habido un gran problema, sencillamente porque ha habido un abandono sistemático con el tema del tren, principalmente por la cuestión que tiene que ver con los costos de difusión de los materiales y todas estas cuestiones. Me da la sensación de que estamos entrando en un clima de conformismo, de renunciar a lo que por derecho a Mérida no debió de faltarle nunca. Y como son cuestiones de voluntades políticas, yo creo que ahí la sociedad tenemos mucho que decir al respecto, siguiendo reivindicando en todos los sectores que podamos. A nivel político, a nivel social, a nivel cultural, en todos los sentidos. De manera que no perdamos esa oportunidad y no renunciemos a que Mérida vuelva a tener un potencial industrial. Ahí tenemos 40 hectáreas todavía por desarrollar en el polígono industrial, potencialmente para convertirse en un polígono duro de transformación de materia y el terciario que podía quedar lo que hoy es el polígono. ¿Te refieres al Prado? Al Prado, concretamente. Tenemos ese espacio Mérida que se hizo ahí un poco, fue a que he tirado con esos desarrollos, esa figura urbanística que sacó la Junta de Extremadura, que también tampoco tenía muchos criterios a la hora de valorar desde los planes urbanísticos de cada ciudad. Pero bueno, está ahí. Aquello se puso en marcha, se consiguió hacer un ramal de enlaces ferroviarios. O sea, otro sitio magnífico es el que se puede materializar, potenciarlo industrialmente y que la salida ya la tenemos a través del ferrocarril. ¿Dónde tenemos el escollo? Hombre, pues en la deficiencia que supone el tren. No tener un tren de altas prestaciones, un tren que posibilite lo que debería de ser un ancho de vía europeo, lo que debería de ser, pues eso, facilitar la salida del producto de una manera económica, porque ya sabemos... Ahora vamos a hablar de ello, precisamente. Te has adelantado, Paco, al dato que Renfe ha dado sobre la puesta en marcha de los tres primeros meses de ese nuevo tren de altas prestaciones que comenzó a funcionar el 19 de octubre y 19 de junio, perdón, julio, julio, perdón, y que se ha hecho balance a fecha de 19 de octubre. Según Renfe, el número de viajeros en esta nueva línea Badajoz-Madrid se ha duplicado respecto a meses anteriores con este tren de altas prestaciones. En el tramo de línea, que es el que está hecho, Badajoz-Plasencia, según los datos de Renfe, el origen y destino de los viajeros son, por este orden, un 33% en Badajoz, un 30% en Cáceres y un 24% en Mérida. Cifra que, por cierto, me llama la atención porque en Mérida yo tenía conocimiento de que era la estación con mayor número de viajeros, que aportaba mayor número de viajeros a esta línea. Pero en cualquier caso, el 87% de los usuarios de la línea con Madrid ha tenido origen o destino Extremadura. Esto viene un poco a certificar también lo que desde aquí hemos dicho en muchas ocasiones, que si existe la oferta, se generará demanda. Evidentemente, con un tren del siglo XX o del siglo XIX no se podría haber hecho esto. También es cierto que han influido los bonos de gratuidad que desde septiembre a diciembre han puesto en marcha para que los viajeros puedan hacerlo de manera gratuita. ¿Cómo analizáis estos datos, este incremento del número de viajeros, Julio? Muy positivo. Ha sido una iniciativa fabulosa. Creo que la gente se va a montar el tren más que nunca. Creo que el tren debería ser un servicio público económico y a nosotros Extremadura nos viene fenomenal porque nos permite que la gente tenga acceso a... que la gente se mueva, vaya y llegue con muchas... ¿Va a incrementar el tercero o va a ayudar al turismo? Sí, sin duda alguna. Yo creo que la iniciativa es muy buena. El tema del tren se está hablando mucho del tren, con las averías y todo el tema del tren, pero yo creo que el tren es cuestión de tiempo. Hoy se ha registrado otra avería nueva. Bueno, se ha registrado. No que se ha registrado. Yo creo que todas las líneas tienen incidencia. Lo que pasa es que la nuestra... No sé, hay sensores que detectan donde hay una para contarlo rápido, pero bueno, yo creo que el tema de... se está poniendo en marcha. La línea nuestra de Extremadura, lo que han hecho, lo que se ha inaugurado, que llamaban con el tema del AVE, que se apresuraron a inaugurar esto como AVE, creo que ha sido un error de la inauguración de esa línea tan precipitada como anunciarla como AVE, cuando no estaba el AVE, es buena. Nosotros los deberes ya están hechos. En Extremadura tiene los deberes hechos. Tiene una vía, doble vía. Falta que Castilla-La Mancha complete su tramo o Portugal complete el suyo, pero nosotros llevamos por delante. O sea, la iniciativa esta es buena. Yo de que vi que el tren iba a 80, 90, no me lo creía. Yo hace muchísimos años que no cogía el tren, pero a la feria de Zafra, antes de la pandemia, fui en tren. Y el tren iba a 160, le hice una foto y todo. Y digo, va, a 160 y tengo el tren aquí, lo corren. Y era por una vía vieja. Entonces, no sé cómo es el tren para 80. Yo creo que hay trenes y vías para que el tren vaya rápido. No entiendo esos límites. Pero el problema es que hay tramos, que son los más antiguos, donde sí, efectivamente, el tren va a 80 y a menos velocidad. Es cierto. Pero eso es lo que queda. Y eso es lo que hay que arreglar y terminar. Solamente nos falta un tramo. Yo no conozco bien todo el tema, pero solamente queda, yo creo, hasta Navarro Moral, ¿no? De Navarro Moral hasta la salida de Extremadura. El resto está hecho. El tren, es verdad que el tren se quedó en desuso pensando que el tren se iba a quedar obsoleto porque el avión se comía el tren y al final el tren se vuelve todavía a comer el avión. Porque en los tramos, en tramos cortos de menos de dos horas, la gente prefiere coger un tren rápido, aunque tarden una hora más, que coger un avión. La parte del avión te queda a las afueras de la ciudad y el tren te queda en el centro de la ciudad. El tren llega cinco minutos antes de montar y el avión tienes que ir... Una hora antes, sí. Una hora antes a montarte. O sea, que esto era como la radio y el vídeo se comió la estrella en la radio, ¿no? Pues no, pues la radio seguía y la tele no se comió tampoco en la radio, ¿no? Pues igual. Paco. Creo que ahí nos faltaría una buena línea Valencia. Creo que es vital, yo creo que es tan importante como la de Madrid, la línea de Valencia, tanto por carretera como por vía ferroviaria. Y yo creo que vamos bien, vamos despacio, pero vamos bien. Yo creo que el futuro es prometedor. El tema del tren nos va a cambiar. Cuando se haga, si se hace la autovía a Valencia nos va a cambiar. Y yo creo que el futuro de Extremadura es mucho mejor que el pasado que hemos tenido. Vamos. Yo, Julio, me alegra enormemente que seas optimista. En la vida es verdad que el optimismo siempre aporta cosas buenas. Entonces, me alegro que seas optimista. Yo, lamentablemente, no estoy en esa tesitura por, a lo menos por ser más pragmático y por hacer también un poco la realidad. Análisis de la realidad es lo que tenemos. Pues decimos, dice, en Extremadura tenemos los deberes hechos y prácticamente está acabado y queda un tramo y deja de quedar. Al final se trata de una inversión que tiene que venir, que viene a nivel nacional. Es decir, poco sentido o ninguno tiene si una línea resulta que se materializa a tramos y duerme el sueño de lo justo el resto. Por lo tanto, al final, efectivamente, hay un tramo donde podrá ir el tren a 160 o a 180 y luego tendrá que ir a 40 porque las vías no van a permitir. Yo, sinceramente, por una parte, lo del incremento de personal y tal, entiendo que se habrá debido, por una parte, al tipo de tren, que lógicamente está mejor que las tartanas a las que aquí se estaba acostumbrado. Claro, los incentivos estos de gratuidad y tal siempre ayudan. Eso es un estímulo, quieras que no. Si a ti te dan gratuidad en ciertos trayectos o la acumulación de viajes, te dan ese bono que te lo hace gratis y tal, eso habrá ayudado sin duda de ningún tipo. Pero, francamente, yo creo que aquí en lo del tema del tren a veces parece una broma de mal gusto si no fuera por la importancia que tiene. Me refiero desde el punto de vista de las reiteradas promesas de finalización de estas infraestructuras. Pues no creo que nadie tenga hoy por hoy el atrevimiento de creerse ningún plazo de los que se están dando porque llevamos, ¿cuántos años llevamos de forma ininterrumpida con los incumplimientos? O sea, con grandes titulares de tiempos y de tal que se acaban incumpliendo. Yo, francamente, las incidencias que además van teniendo, hay sensores que detectan los pequeños detalles y tal, bueno, pero están ahí, quiero decir, y hay veces que ya no es fruto de la casualidad sino que la reiteración de problemas pues da como resultado al final un servicio deficiente. Alguien tendrá que poner pie en pared porque no nos olvidemos que estos también son unos trenes reciclados que vienen de Galicia, que tampoco es que sean unos trenes nuevos que han puesto aquí al servicio de la línea de Extremadura. Son trenes que vienen ya baqueteados de Andalucía, los han remozado, los han preparado y nos los han traído aquí. Es decir, que al final no tenemos un servicio ferroviario decente desde el punto de vista de lo que supone porque al final es costo y tiempo. La gente lo que necesita es un trayecto relativamente rápido que te lleve a los sitios en unos tiempos, que no te haga pensar en el coche y que el costo sea razonable por comparación. Y esto obviamente va en los dos sentidos, quienes tienen que marchar y hacer gestiones allí y quienes quieren venir aquí de manera que se les haga fácil y sea cómodo, que montarse en un tren no les suponga una mala aventura. Por lo tanto, a día de hoy, yo creo que lanzar campanas al vuelo o grandes titulares de logro me parece un poco frívolo, sobre todo porque la experiencia dice que no ha habido cumplimiento y luego tienes la segunda parte que es la que tiene que ver con, una vez esta puesta en marcha, la parte de mercancías que se hace necesaria también, porque esto tiene las dos vertientes, la parte de los pasajeros, la parte del viaje de placer o negocio personal, pero la necesidad de un tren de altas prestaciones a nivel logístico, a nivel de mercancías, que posibilite que las mercancías también discurran con esa celeridad que pasan por otro sitio. Y has mencionado lo de Valencia, es que es verdad, es que miras el mapa y estamos en una isla, estamos aparcados, es que es absolutamente de vergüenza que una región como esta nuestra, con el potencial que tiene, pues resulta que está olvidada desde el punto de vista de las infraestructuras. Ir a la zona de Valencia, Murcia y tal, es una odisea, vayas como vayas, pues si te vas en coche por Ciudad Real, menú aventura hasta que enlazas con la autovía, hasta que llegas a Ciudad Real, claro, o tienes la opción de irte, yo generalmente me voy a Granada, me voy por Granada, hago 100 kilómetros más, pero es que me merece la pena, aunque tenga que hacer, porque por lo menos o te vas por Madrid. O por Madrid, yo lo he dicho por Madrid. Claro, o te vas por Toledo, Madrid y tal, o te vas por Granada, que no es nada lógico, porque obviamente la dirección natural debiera de ser por Ciudad Real y ni tienes una vía para el coche decente, ni la tienes férrea. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos que ser muy reivindicativos, no conformarnos para nada y que cualquier caramelo de esta naturaleza que se adorna, se viste como grandes logros, para nada tiene que ser de complacencia, para nada, absolutamente para nada. Tiene que ser un acicate para seguir reivindicando, pero con contundencia, con fuerza, porque por derecho, por derecho, nos debería de corresponder como el resto del territorio nacional. Sí, sí, hay que ser ambiciosos, hay que ser ambiciosos en ese sentido. Pero bueno, lo que no podemos estar ahora es que se está consiguiendo, que se están haciendo inversiones como nunca se han hecho en el tema ferroviario, que estamos avanzando más que nunca en el tema ferroviario, y estemos hablando de que si hace 10 años, que si en el 2010 iba a venir el AVE, que si en el 2012 iba a venir el AVE, eso ya no vale, eso es pasado. Lo que hay que ver es lo que estamos haciendo ahora, cómo vamos avanzando, las inversiones que se están haciendo, cuánto tiempo vamos a tardar en tener el AVE, que para mí el AVE no es tan necesario aquí en Extremadura. Yo no sé cuánta gente va a coger el AVE, yo creo que un tren rápido, y nosotros tenemos tecnología de trenes rápidos que perfectamente pueden conectar con cualquier punto de España, 200 kilómetros, 200 y pico de kilómetros por hora, y el tema importante es tener una buena vía, que salgan las mercancías, que tengamos salida tanto ferroviariamente, ya no solamente para las personas, para mercancías, porque como dice el presidente, que se lo escucha muchas veces, el que llegue media hora antes a Madrid, media hora antes o media hora más tarde, una hora antes, una hora antes, no te cambia la vida. O sea, no es algo que realmente sea lo más importante. Lo más importante es que tengamos capacidad para sacar todos los productos que aquí producimos, que son muchos, los más que podemos producir, porque tenemos también mucho por hacer, y es lo más importante. El tema de que lleguemos media hora más o media hora menos, no creo que sea tan importante. Y que el AVE sea tan necesario, pues tampoco creo que sea tan necesario nada. Ya te aseguro yo que aquí en Mérida, concretamente, con esta extensión de fondo de saco, aquí van a parar muy poquito. Llámese AVE, llámese Pollo o llámese Mochuelo. Pero que aquí van a parar muy poco, teniendo en cuenta este disparate de no haber hecho la estación en la línea que corresponde, que es cómo funcionan los trenes de alta velocidad. Aquí vamos a hacer la anécdota, el día que cojamos el AVE y el que pare. Bueno, todavía no está decidido, Paco. Ojalá, ojalá haya una modificación. No está decidido porque la última aportación fue este verano de la consejera de Transportes, quien dijo en un acto con el alcalde que Mérida debería tener una estación en la línea. Es que es de sentido común. A ver qué pasa. Yo, de verdad, sobre esto, si os digo, cada vez que oigo hablar de esto, mi opinión se deforma más, porque no lo sé exactamente. Yo creo que hay que escuchar a los técnicos y que ellos determinen dónde debe estar la estación. Porque los demás somos neofitos en la materia y podemos hablarlo. Nos gustaría que fuese de una manera u otra, pero a lo mejor el tráfico ferroviario funciona de otra manera y hay que adaptarse a los tiempos y a los tiempos. Sí, pero hay que escuchar también sentido como un parato. Sí, claro, evidentemente, evidentemente. Es así, es así. Bueno, pues vamos, señores. No hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros sus aportaciones. Gracias, Julio, por estar aquí. Te esperamos en próximos programas. Y Paco, lo mismo, que pases una buena semana y te esperamos también. Encantado, como siempre. Un placer. Y a ustedes, agradecerles, como siempre, nuestra atención. Instándoles a que nos sigan, recuerden, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch. Y también en nuestra página web, www.intervisionastravenia.com, donde pueden informarse de lo que ocurre y ver también la emisión en directo desde cualquier punto del planeta de nuestro canal de TDT. Mañana regresamos en una nueva edición, en torno a las 10 menos 25 de la noche, en la primera parte informativa y después en la de análisis y debate. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.